Esta semana en Zona Roja trae a propixería el Portón Rojo, tenemos a Martellus Bennett, el futuro de Eli Manning, el liderazgo de James Winston. Bueno señores, tengo que confesar, un poquito me agarró de sorpresa el tema del corte de Martellus Bennett a la cerrada de los Packers, que se dio esta semana, no lo estaba esperando para ser honesto, pero uno entiende también por qué sea el buen movimiento que los Packers hayan cortado a Martellus Bennett en este momento en la temporada. A mí me parece que sí, vamos a ver, venía lesionado, no iba a jugar la semana que viene, cuando lo cortan no revelan la situación del estado de la condición física del jugador, con lo cual, vamos a ver, tenía un contrato de tres años por 21 millones de dólares, ya se le habían pagado ocho, al no revelar la condición física del jugador, los Packers pueden ir por el resto del dinero que se le había dado a Martellus, además ya él había dicho en redes sociales, había medio insinuado que era el último año. Ya se retiraba, dijo que esos eran los últimos ocho partidos prácticamente. Sí, lo dejó casi que claro, me parece que desde un punto de vista gerencial, me parece que es un buen movimiento para los Packers. Y nunca hubo, pues nunca tuvo tampoco el nivel, ¿verdad? Recordemos que no tuvo ni una sola anotación, ni siquiera cuando estaba Aaron Rodgers todavía sano, no logró jamás el nivel que se le ha conocido los años anteriores. Veinticuatro atajadas, veinticuatro atajadas, doscientos treinta y tres yardas. Sí, eso es visible. Es muy pobre, ¿no? Sí, en realidad no. Y más viniendo de la actuación que tuvo el año pasado, finalizando el año con los New England Patriots, a mí también me parece que fue lo correcto, ya pues la relación ya se había dañado, ya el hombre estaba hablando más de la cuenta también en redes sociales, y pues si se pueden recuperar parte de ese dinero, pues con mucha más razón. Sí, hubo un tema ahí de, me parece dos veces de dos caras para mí, porque en algún momento mostró cosas buenas con los Giants, no tanto otras veces, Dallas Cowboys a veces sí, a veces no. Creo que su mejor año en definitiva fue con el equipo New England, no solo porque termina con el Super Bowl, sino porque carga esa posición una vez Rob Gronkowski se lesiona el año anterior, pero también se hizo que se le da demasiado crédito, no es tan talentoso como se le ha querido ver. Vamos a ver en qué termina esta segunda parte de la temporada para él. El caso de Mariscal de Campos, James Whiston estuvo en las noticias el domingo anterior, bueno, toda esta semana también por el tema de su lesión, pero el domingo anterior por un discurso antes del encuentro bastante particular, lo voy a dejar ahí, también estuvo en las noticias por estar provocando una de las tres peleas que hubo dentro de la NFL esta semana. Mi pregunta es, ¿es James Whiston suficientemente maduro para hacer la cara a los Buccaneers? En este momento para mí no, para mí no lo es, me parece que es... Le dijeron que no, que sí, bueno, ahí está bien, dígame que no entonces. Bueno, sí, no, no, para mí es un no, para mí en realidad es un no, y me parece que no tiene todavía las cualidades de un líder del equipo, él ya, vamos a ver, cuando está lesionado y está en la banca y está generando y está provocando estas peleas que le causan, que bueno, Mike Evans viene y hace un golpeo y básicamente lo suspenden para el próximo partido, me parece que todo eso viene consecuencia de un Mariscal que es inmaduro, que todavía no está... Dígale que sí, Joshua. Sí, o sea, en este momento todavía no lo es, pero yo creo que sí lo puede llegar a hacer, es que como mencionaba yo anteriormente, él no está contento, ¿verdad? No está contento por la situación como se le está manejando por parte del entrenador y también ha venido jugando lesionado, todas estas cuestiones pues no han ayudado mucho al respecto, pero es un jugador todavía muy joven como para irlo descartando y el talento está ahí. Yo lo que creo es que eventualmente vamos a ver un James Lewis que va a lanzar 30 de Toys Down y 14, 12 intercepciones por año, este es el jugador que va a hacer, entonces los Buccaneers eventualmente van a saber que... Eso es del promedio para arriba en la línea. Exacto, eso es bueno para ellos y el liderazgo inicia con sus actuaciones, después todo lo que viene y sus habladas horribles que viene en un discurso, me imagino que las va a mejorar. Yo siento que eso más bien enfrió al equipo un poco más. No, completamente, entró dormido, nadie sabía qué era lo que había pasado, yo todavía lo veo, me da pena ajena, esa es la reacción. Yo lo que veo es la cara de Sean Jackson y yo creo que Sean Jackson en ese momento se dio cuenta que cometió un error, habiendo seguido a los Albert Buccaneers. Sí, lo que pasa es que cuando usted ve la cuenta en el banco y ve ese poco de millones de dólares que le pagaron, tampoco creo que se sienta muy mal, ¿verdad? Nada más los domingos a domingos cuando este equipo está perdiendo. Otro equipo que está perdiendo y por montones es el equipo de los New York Giants, ya hablamos del tema de Ben McAdoo en el primer bloque, pero también se menciona que los Giants podrían buscar un mariscal de campo en el siguiente draft. Esto es algo que estamos esperando los Jets, ¿verdad? No tanto los Giants al inicio de la temporada, pero ya con un Eli Manning en el ocaso de su carrera, este es el último año en los Giants. Yo pienso que no, todavía, bueno, este año no se le puede achacar a él la culpa de la situación del equipo, no toda la culpa, ¿verdad? Pues él también ha portado su parte, pero no ha tenido herramientas a la ofensiva, el equipo prácticamente se lesionaron todas sus armas, sus mejores armas, el cuerpo de entrenadores no ha ayudado mucho al respecto, pero sería un buen movimiento buscar un jugador, un mariscal de campo en el próximo draft, pero sería bueno dejarlo un añito desarrollándose detrás de los controles de Eli Manning. Don Miguel Obárez. Don Miguel Obárez coincide con, no, yo coincido con lo que decía el muñequito de Miguel. Me parece que sí, que ya se terminó la, aquí ya este es el último año de Eli Manning con New York, me parece que todo lo que ha venido con Ben McAdoo, que ya dejó claro que en esa misma conferencia de prensa, cuando pierden contra los Rams, dice que ya hay que empezar a traer nuevos jugadores, que ya, es decir, se empiezan a tirar muchas cosas y se le achaca también mucha la culpa a Eli Manning, porque si bien ahora toda la ofensiva está desmantelada y ya no tiene las armas, al inicio del año tampoco. Lo que pasa es que definir a Eli Manning es muy complicado en su carrera, entonces tampoco tiene el beneficio de la duda que usted, bueno, es que es un mariscal del campo que me va a salvar si se me van ciertas piezas, ¿no? Nunca lo ha hecho, nunca ha sido eso. Ese es el punto. Es que a Eli se le sigue dando mucho crédito por los dos Super Bowls que ganó contra los Patriots. Pero es que tampoco es, es que por eso es que está en extraño su carrera, porque cuando decís que Eli Manning es del promedio, hasta podría decir que el promedio está para abajo, ¿verdad? Porque comete muchísimos errores. Pero tienen dos Super Bowls. Lo que le cuesta a los jugadores un mariscal en el campo, exacto, lo que le cuesta un mariscal es lograr uno, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también hay la defensiva, ¿verdad? Hay que ver la defensiva que tenía New York esos dos años. Y bueno, sí, también en esos dos partidos, particularmente en esos dos partidos, yo siento que Eli tal vez brilló un poco más de lo que brilló. No, la postemporada, la última postemporada fue bastante alta en este caso de Eli. Sí, traer un mariscal novato es un riesgo muy grande. Puede ser que lo traigan y que a mitad de año se gane el puesto. Lo que pasa es que también Eli tiene 36 años, le quedan dos años de contrato. Si lo cortan en la temporada baja, se ahorrarían bastante espacio en el límite salarial. Jacksonville lo quiere, ¿verdad? Se habla del ligamen de Eli Manning con Tom Cuffin, que ahora es vicepresidente de operaciones de fútbol allá en Jacksonville. Entonces, ya saben, ¿verdad? Y Florida se puede retirar con más comodidad. En este caso fue el entrenador. Y es un equipo que le podría ayudar mucho a Eli Manning, mucho más de lo que le está ayudando ahorita. Yo creo que el cambio de Bordas a Manning es lo mismo. En este caso, experiencia no, pero en cuanto a intercepciones, o sea, van a andar parecidos. Sí, pero me parece que sí sería tal vez un poquitito, una mejoría leve. Un pelo para arriba. Ya no tenemos más tiempo, señores. Don Joshua, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que disfruten la semana 10 y nos vemos la otra semana. Miguel Ogares. Muchísimas gracias. De parte de Miguel y mía, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Bien, eso ha sido NFL Latino TV. Continúe con la programación de temas. Recuerde que usted nos puede encontrar en redes sociales y visite, por supuesto, el portón rojo PIXERIA 2224-4872. Viene una semana y es bastante interesante. Vívala todo lo que viene con nosotros la próxima semana aquí a través de NFL Latino TV. Gracias. No busquen a Miguel Ogares. Miguel Ogares. Miguel Ogares. Juan Carlos. Miguelito. Miguelito. Miguel Ogares. 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 Gracias por ver el video